Lo que ha hecho todo, con esto acudimos a su intercesión para que con su gran amor de madre lleve una vez más todas las plegarias o prendas colocadas en este altar a su hijo amado para que su protección permanezca siempre entre nosotros, cubriéndonos por su manto vigilar. Reunidos en comunión, celebramos la pastilla que se llama junto con Cristo nuestro carnal de hijos y hermanos. Colocamos también su presencia, Señor, en la labor de todos los docentes turistas para que cada día sea más fructífera y que refieren todos sus logros en el cambio de todos los corazones hacia ti. Perdonen nuestras debilidades y transforman nuestra vida en la bolsa. Tú eres la luz del mundo, por eso en CETEMOS estamos como símbolos de presencia en los senderos oscuros de la vida. Y un gran lugar de esta comunidad para que nosotros crecemos en el peregrinar hacia la vida eterna. Iniciamos acá. ¿Nos ponemos de pie? ¡Gracias! 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 O Dios misericordioso concede el propicio a tu Iglesia que congregada por el Espíritu Santo se le diga a tu servicio de todo corazón y viva la concorde por la pureza de intención. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Se pueden sentar y escuchamos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstolos Este letro continuó Pablo diciendo a los presbíteros de la Iglesia, velar por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto a pastorear como guardianes de la Iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida se van a introducir entre vosotros lobos feroces, sin ningún miramiento por el rebaño, y de entre vosotros mismos saldrán hombres que con sus propósitos tratarán de seducir a los discípulos para que los sigan. Por eso, estad alerta y abordaos de cómo durante tres años no se sed de día ni de noche de amonestar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de vosotros. Ahora, os he incluido a Dios y a su amoroso designio, ya que Él tiene poder para construir este edificio y para dar a su parte en la herencia de todos los ángeles. No pedía nadie en data, ni oro, ni ropa. Vosotros sabréis que estas manos se ganaron lo que mis compañeros y yo necesitábamos. Y en toda ocasión os mostré cuánto hay que trabajar para socorrer a los débiles, recordando las palabras del Señor Jesucristo que dijo, Hay más dicha en data que en presidimos. Diciendo esto, dobló Pablo la rodilla junto con todos ellos e hizo oración. Todos preocupieron en abundante llanto y se le echaron al cuello y empezaron a besarlo, abrigidos, sobre todo por las palabras que había dicho, que ya no volverían a verlo y lo acompañaron a salvar. Esto es palabra de Dios, todos ya hablamos de Dios. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Oh Dios, despliega tu poder, tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén, traigan los reyes y su tributo. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Tocad al Señor, que avanza por los cielos. Los cielos antiguísimos, que lanzan su voz. Su voz. Ya están pisando. Sobre Israel, el Pueblo esplandece su majestad y su poder sobre las mujeres. Sobre Israel, el Pueblo esplandece su majestad y su poder sobre las mujeres. Sobre Israel, el Pueblo esplandece su majestad. ¡Gracias! 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 El Señor les leo con ustedes. ¡Gracias! Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gracias! En la última cena, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre Santo, amparame mis discípulos, dándoles el mismo nombre que me diste a mí, para que sean unos como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los amparaba con ese mismo nombre, el nombre que me diste. Así los protegí, y ninguno de ellos se perdió, fuera del que nació para perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora me voy a ti, y todavía en el mundo digo estas cosas, para que tengan en sí mismo la plenitud de mi alegría. Yo les comuniqué tus palabras, y el mundo los odio, porque no pertenecen al mundo. Como no les pertenezco, yo tampoco. No pido en los padres del mundo, pero sí en los padres del marido. Ellos no pertenecen al mundo. Como no les pertenezco, yo tampoco. Santifícalos con la verdad. Tus palabras con la verdad. Como tú me guiaste al mundo, tú también los he guiado. Y por ellos, yo me santifico. Para que también los santifique, tu verdad. Palabra del Señor. ¿Se pueden sentar? Hoy estamos celebrando, junto con la Iglesia, esta memoria de María Auxiliadora. Y entonces, como veo que hay varios de ustedes que están hablando, es porque de pronto quieren decir muchas cosas de Dios. Supongo, porque aquí estamos escuchando la Eucaristía. Entonces, para que todos nos entendamos, vamos a escuchar lo que algunos de ustedes nos quieren decir de Dios. La niña puede venir acá un momento y compartimos un poquito la palabra. Allá, la que está atrás o de atrás. Más atrás. La que está en seguida de ella. Ella. Ven un momentico para acá, ya que veo que están tan emocionados hablando. Yo digo, uy, están hablando mucho de Dios. Vamos a ver, pero ustedes tienen que decir de Dios. Y allá, el que está ahí al lado, yo llámelo para que vengan los colabores. Venga para acá. Ya que están tan emocionados hablando. Venga, amigos de Dios. Allá, el que está en medio de las dos niñas. Está hablando de Dios muchísimo. Vamos a ver cuál es ese mensaje extraordinario. Sí. Yo creo que si nos está hablando es porque están fascinados con la palabra. A ver, ¿quién más está hablando de Dios? Hoy no traje las gafas, a ver, pero por ahí. Quién está así bien emocionado para que nos comparta aquí la experiencia de Dios. Bueno, atentos jóvenes, niños, adolescentes. Vamos a tratar de entender cuál es el mensaje, formo que el Señor nos tiene para esta mañana. ¿Cuál es su nombre? Natalia. ¿Y el su nombre? ¿Yampón? Bueno, Natalia. Estamos en Eucaristía, ¿cierto? Dándole gracias a Dios por tantas cosas. ¿De dónde tomamos la primera lectura que acabamos de leer? ¿Ustedes que son estudiantes? ¿Ustedes que son estudiantes, ambiciosos? ¿De dónde? A ver. ¿No saben? Porque si hace tres minutos la acabamos de leer. ¿Yampón? ¿De dónde tomamos la primera lectura que acabamos de leer? Pues como yo lo siga hablando, me sé que ustedes la tenían clarísima. A ver, Natalia. Vaya allá. Está el libro. Y miren, el día de hoy. ¿Cuál es la lectura? La primera lectura que leímos. Y vamos a tratar de entender qué es lo que nos dice Dios. Yo creo que usted está hablando de la de Dios. Se supone, como lo decían al principio sus docentes, que aquí estamos en un lugar sagrado. No conmigo. A mí no me respeten. Yo no valgo nada. El que aquí vale es Jesús. Se supone que lo respetamos. Porque es lo más grande que tenemos. ¿Y por qué ha dejado el micrófono? Pues eso no le dé vergüenza. Me dijo algo de lectura de los hechos de los apóstoles. Y ahora... Ah, gracias. Se ha compartido. Se ha compartido. Entonces el evangelio. ¿De dónde lo tomamos? La Biblia tiene 73 libros. Dígame uno de los 73. El que acabamos de escuchar. Ah, como está hablando de Dios. Ya fue que se acordó la palabra. Va a tener a ver dónde tomamos el Evangelio de hoy. Día miércoles. Miren mis queridos estudiantes. ¿Sí ven por qué? Y en su vida nada cambia. y si ellos están aquí con este momentito a ver, silencio todos ¿cómo será con las clases que le dan sus docentes? les acabas de hablar y a los 5 minutos ya se les olvidó todos estamos mal realmente ¿de dónde? ¿de Evangelio? ¿de Evangelio de San Juan? y ahí tomamos el Evangelio miren ustedes todos los días escuchan muchas cosas sus docentes les hablan todos los días le dan enseñanzas pero si es como aquí yo creo que algunos de ustedes han perdido un año, dos años, cinco años de su vida han perdido muchos años de su vida porque si no ponen atención a lo que se les quiere formar pues entonces estamos perdiendo el tiempo miren una indicación que nos dice la lectura de esos de los apóstoles el primer elemento que va a quedar aquí para la vida de Natalia y ojalá para todos ustedes el primer elemento pero con ganas ¿escucharon? ¿algunos ojos? ¿suego a determinar? la oración la oración es el primer elemento Natalia usted habla con Dios usted hace oración de vez en cuando bueno, por lo menos que es sincera de vez en cuando porque veo que aquí muchos de nosotros no creemos en Dios ¿saben por qué? porque es como si uno estuviera celebrando la Eucaristía solo uno se abre y uno mismo se responde así estamos y usted ora todos los días cada cuánto esa escuela da muy bien para dar una vez al año tal vez miren queridos niños y jóvenes si uno no habla si uno no habla con Dios si uno no tiene comunicación con Jesucristo uno no puede estudiar bien uno no puede tener buenos amigos uno no puede tener buena familia si uno no parte de la oración que es lo fundamental uno no podría construir su vida y usted habla el libro perfectamente desde un niño de 7 u 8 años ya ora ya habla con Dios o sea que aquí no podemos echar la culpa a nosotros los niños desde un niño ya puede entender cómo es la oración y qué tenemos que hacer con la oración y entonces ahora sin un elemento de la oración ahora vamos con el otro elemento somos pastores el segundo elemento es somos pastores San Pablo le está hablando a una comunidad van a llamar a los predíteros porque hace 3 años que trabajan en ese sector y se va a ir por eso empiezan a llorar en la antigüedad porque ya se va en un barco y jamás van a volver a saber de Pablo en ese ejercicio de que todos somos pastores el que tiene una responsabilidad propia aquí son los docentes en primera distancia levanten la mano quienes han recibido algo productivo quienes han recibido algo beneficioso para su vida de parte de sus docentes que algunos han recibido algo positivo de sus docentes uy no me digan que casi nadie estamos mal de super mal a ver le digo la pregunta levanten la mano quienes creen que sus docentes les dan muy buen testimonio de vida de enseñanza bueno ya mejora un poquito conversar que la mayoría bajo la mano o sea que la mayoría en que idea con que pensamiento tienen a sus docentes los docentes que están aquí en este colegio en un servicio como pastores ellos los guían a ustedes con su buen ejemplo con su buen trato con sus enseñanzas las familias de ustedes son también pastores pero entonces para ser buenos pastores hay que creer en Dios yo por lo que veo en este templo casi no hay ningún cristiano católico realmente creyente porque como digo es como si no estuviera celebrando la Eucaristía solo creo que casi ninguno de ustedes nunca va a la misa porque eso se ve en la participación de la Eucaristía estoy hablando como con un pueblo una asamblea que es muda que no responde a lo que el Señor nos está invitando usted Natalia tiene pastores ¿cierto? ¿quiénes son los pastores? los que acabé de nombrar ¿quiénes son sus pastores? docentes sus papás y dígame Natalia ¿usted ha recibido buen ejemplo de sus papás? más o menos excelente que sea sincera ¿usted ha recibido buen ejemplo de sus papás? ¿siempre? bueno es que ¿sí ven por qué la vida y las cosas no cambian? si ustedes mis queridos alumnos no tienen buen ejemplo de sus papás es imposible es casi imposible que ustedes sean juiciosos buenos niños los que están más grandes es muy difícil que ustedes vayan por el camino del bien ¿por qué? porque en ocasiones hasta sus papás casi que los obligan a mentir ¿alguna vez ha habido que papás no hacen mentiras? muchas veces ¿qué hacen? y entonces los papás ¿cómo quieren que ustedes cambien si sus papás no son buenos pastores? a veces delante de ustedes sus papás dicen mentiras y eso es lo que no queremos hacer con los docentes ojalá sus docentes nunca en la vida llegan una sola mentira que sea buen testimonio para ustedes que los sepan guiar que los sepan acompañar si ustedes tienen un buen equipo de docentes por lo menos en ellos van a ver lo que no están viendo en sus casas lo que no es su papá o su mamá o sus abuelos lo puede ser un docente ¿pero por qué? porque cree en Dios porque quiere hacer algo con la vida de ustedes por eso en un docente nosotros tendríamos que ver un buen testimonio siempre tratando de enseñar con cariño con disponibilidad que la vida de los docentes sea transparente y para eso estamos hoy aquí lo que dije al inicio vamos a continuar esta Eucaristía poniéndole la tarde de Dios la vida de cada uno de ustedes el que crea en Dios viene el que no crea en Dios pues no podemos hacer absolutamente nada el que no crea en Dios por lo menos guarde silencio y tengamos silencio respetando a los que sí creen en Dios hoy aquí a la religión no se puede obligar por eso si aquí casi ninguno es creyente cristiano católico no importa va a estar en silencio y los poquitos que quieran participar de la Eucaristía pues vamos a participar con alegría con fe con esperanza entonces muchas gracias Natalia y usted tiene estas dos tareas orar debería orar Natalia todos los días aunque sea un minuto porque Dios nos da 24 horas en el día vale la pena darle un solo minuto bueno si es más excelente y también si en ocasiones los docentes y los papás nosotros los más viejos no somos buenos pastores Natalia le va a enseñar a sus papás que decir mentiras es malo que evitar que tener violencia en la casa es malo ustedes pueden enseñar Natalia porque ya saben igual ya porque ustedes pueden enseñar a sus papás que decir mentiras es malo que evitar es malo que la violencia es mala porque ustedes siendo pequeños le pueden enseñar a los más adultos a los más abuelos porque a veces nosotros les damos mal testimonio a ustedes y eso porque sea porque no creemos en Dios porque no creemos en nada pero eso no queremos de ustedes de ustedes queremos que crean en Dios y que hagan un buen proceso en su vida gracias Natalia pueden pasar a sus puestos y ahora vamos a continuar con nuestra oración de los pies hacemos la oración de los pies si las quieren preparar los profesores peticiones todos permitidos con María auxiliadora roguemos al Señor con María auxiliadora roguemos al Señor que tu luz y tu rique al Papa Francisco a los ministros y ministros de la iglesia para que siempre y en todo lugar sea un ciclo de tu nombre de tu hogar con María auxiliadora roguemos al Señor que seamos una gran nación bendecida en uno de los ministros de su hogar para que vivamos en el lugar y en el lugar de la fe con María auxiliadora roguemos al Señor por todas las familias de su hogar para que el reino inicia la paz y la muerte de su hogar y así reclame al mundo un estrés de tu herida para que estemos llamados a vivir en la presencia de Dios por el descanso del reino de tu hogar y a partir de la presencia de Dios especialmente por marcar de tu hogar profe no puede correr el teléfono enojar para que yo me traigo un poquito más un poquito más en los casos pero mi corre ahí por allá para llegar para llegar ya con el deseo de orientarnos ante buenas personas y buenos y buenos cristianos con la vida sin adorar proveemos al Señor le pedimos Señor que obra que abra nuestros ojos y nuestro corazón para poder reconocer la presencia amorosa de la Santísima Madre en nuestra vida y en nuestro día de adentro con la vida sin adorar proveemos al Señor por todos los enfermos de la comunidad turista y del mundo entero para que encuentren apoyo y consuelo en la persona que nos rodea para mostrar su dolor por la vida así le adorar proveemos al Señor todas estas intenciones y las que caen en el profundo de nuestro corazón las ponemos en manos del mismo Jesucristo por nuestro Señor ahora presentemos las venas un poco a la vez tú también se adió que es ya correcta presidente señor usted es el que nos es el de la tía caballera y de especial de María Cinturón todas las que me le daba para que nos llegue a nuestra la de él para simbolizar en su hombre de otro los hombres con sus palabras de pacto este es el pacto es para que ellos nos indicaban todos los días en su familia que es como aquí no lo que es para disfrutar el pano serial esperando que se no se podía pintar y se 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 no se se La gloria de la iglesia para que vivimos nuestro corazón. La flor de la verdad es la función del amor. Por ejemplo, hoy en el otro, todas tenemos nosotros justamente en el momento que nos formamos en amor de manera justa y ahora, para que se llegue a su presente y nos pueda mejorar el horario que vivimos. Ajo, es el símbolo de la comunicación de la renovación, del cambio y la experiencia que nunca va a ser en nuestros hogares, para que esa gente se hable y no vio para. Ajo, es el símbolo de la comunicación de la renovación. Ajo, es el símbolo de la renovación. Ajo, es el símbolo de la renovación. Ajo, es el símbolo de la renovación. El símbolo de la renovación. Ajo, es el símbolo de la renovación. El símbolo de la renovación. La renovación. El símbolo de 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 la renovación. En este momento vamos a realizar la consagración, les pido un total silencio, no por mí sino por Jesús, que se hace presente en su cuerpo, en su sangre, y todos los que puedan hacerlo y quieran hacerlo, se abolican en este momento. Jesús es el único que nosotros nos deberíamos abolicar. Santo eres en verdad, Señor, fuerte de toda tu santidad. Por eso te pedimos que santifiquen estos dones, con la nación de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando Dios se ha entregado a su pasión, voluntariamente ha aceptado como un maldito, dandole gracias a Dios por ti y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y pongan todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se ha entregado por ustedes. Amén. 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 de estos dientes, este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la ceremonia de la vida y la protección de tu Hijo, ofrecemos el pan de mi y el hábito de salvación. Y te damos gracias porque nos ha sentido de servir en tu presencia. Te pedimos muy bien que el Espíritu Padre con breve la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Ibarra, y todos los pastores que tuvieran de tu cuerpo, llevaban a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de unión en la esperanza de la resurrección. Y en todos los que han dado con tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia, de todos nosotros, en esta mañana pedimos por este colegio, por cada uno de ustedes, los estudiantes, para que en algún momento puedan amar a Dios, puedan creer en la oración, se puedan comprometer con este mensaje que nos trae Jesús. Y también pedimos por los docentes, para que siempre sean buenos pastores, y les sigan dando buen testimonio a ustedes como alumnos. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, santuamente, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, les vamos por tu Hijo Jesucristo, como para sí la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, un Nicodemo, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, digamosle con fe y con esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonando nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de tu mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedemos la paz en nuestros días. Para que al Dios aporte misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la preocupación. Mientras esperamos la gloriosa avenida de nuestro sábado Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de este, mi paz de este. No tengas 50 años en tus pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tus queridos y reinos, por los siglos de los siglos. La paz de Señor esté con ustedes. De conozco a permanecer un signo de paz. 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 Guardamos silencio, niños y jóvenes, conservamos el silencio. Jóvenes, guardamos silencio, vamos a realizar un momento de la comunión. Después de que hagan la oración, los que vayan a comunicar, pueden hacer la firma en la parte del centro. Y los que vayan a recibir la comunión en la mano, recuerden que primero va a la izquierda y debajo va a la derecha. Para que los demás se sigan como algo sagrado, como algo importante que tenemos en nuestra vida. Por favor, déjame un silencio. Yo sé que están cansados, pero ya vamos a terminar la Eucaristía. Con menos silencio para continuar. Nadie para nadie, cada uno de ustedes responde por su propio silencio. Niños, jóvenes, docentes, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y nosotros los llamados a la cena del Señor. Señor, no sé qué dice, hay que presentarás la palabra pura, sea la palabra pura, sea la palabra pura. Les digo la verdad, les conviene que no me paga, porque si no me voy, no es para ustedes el Espíritu Santo. Dice el Señor, aleluya. Aleluya. Gracias. 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 Gracias.